Una rosa y un violín Una balada sin fin La sonrisa de Gardel Que nos mira de un cartel Un amor en Pakistán Las postales de Hawái Las promesas que incumplí Loco por salir de aquí Y vuelves a casa Siempre que nos pasa Y al final de todo me abraza Yo seré de ti por siempre Nada va a importarme lo que diga la gente Tú eres para mí la duda La que me enloquece pero tiene la cura Hey baby, you're so lucky Do you know how many women would love to be with me right now At this moment, so enjoy Enjoy it forever And ever, and ever, and ever Una noche de Saigón Que quedó en televisión Tu pasmina de salir Mi turbante de Fakir Un deslice en un avión Te bajaste en Asunción Me dejaste el neceser Nunca más te volví a ver Y vuelves a casa Siempre que nos pasa Y al final de todo me abraza Yo seré de ti por siempre Nada va a importarme lo que diga la gente Tú eres para mí la duda La que me enloquece pero tiene la cura Hey baby I wanna tell you something I wanna tell you that I love you That I love you forever, baby And never say never to me Because I love you I love you forever, baby